Hacienda sospecha que Negreira pagaba a terceros con el dinero que cobraba del Barça, por lo menos una parte. Atención porque esta es la noticia con la que nos ha sobresaltado esta mañana el diario El Confidencial. Vamos a analizarla ahora, vamos a explicar exactamente en qué consiste esta sospecha que mantiene Hacienda y que se une a otras noticias muy preocupantes en torno al futuro del Barça sobre el caso Negreira. Acorralado era la portada del diario marca de esta mañana porque cada vez se le está poniendo más complicada esta situación al equipo presidido por Joan Laporta. Tenemos que hacer vídeos de urgencia de última hora por todas las noticias que se están sucediendo porque a lo largo de la mañana también se ha sabido que no sólo el Real Madrid se va a personar en la causa contra Negreira y contra el FC Barcelona sino que también el gobierno de España a través del Consejo Superior de Deportes se va a personar en esa causa. Vayamos por partes porque hay varias noticias de las que hay que hablar. Para mí la más importante, la más grave de las que hemos conocido en el día de hoy, lunes, es que según el Confidencial, Hacienda sospecha que una parte del dinero que el Barça, esos más de 7 millones de euros que el FC Barcelona le pagó durante muchos años a Negreira, fueron a parar a terceros para comprar. ¿Pero a quién? Esa es la gran pregunta que se está haciendo ahora mismo todo el mundo. Los pagos del Barça a Negreira, una parte de ellos, salieron en dinero en efectivo en retiradas en cajero. Esto ya, de lo que se había hablado a lo largo de las últimas semanas, ha sido una sospecha importante para los investigadores del caso Negreira. ¿Dónde iba ese dinero? Porque recordarán, recordaréis seguro que la mujer de Negreira había venido a decir algo así como si ha cobrado 7 millones de euros en los últimos años mi marido, ese dinero no ha ido a parar a la casa. Entonces, ¿dónde está el dinero del caso Negreira? ¿Dónde está el dinero que el Barça le pagó a Enriquez Negreira? ¿Dónde ha ido ese más de medio millón de euros que a lo largo de tres años? Sí, más de medio millón de euros, más de 500.000 euros retirados en efectivos por Enriquez Negreira y que nadie sabe a esta hora el paradero de ese dinero. ¿Qué hizo Enriquez Negreira con ese dinero? Repito, según el confidencial, Hacienda sospecha que Negreira utilizaba ese dinero para comprar a terceros. ¿Pero a quién? Esa es la gran pregunta que se está haciendo ahora mismo. La portada del diario marca de esta mañana del Barça acorralado viene por varios frentes. Viene por la información del confidencial y las sospechas de Hacienda. Viene porque la UEFA, que ya pidió información a las 48 horas y la Liga ya anunció que le había dado información a la UEFA pasadas 48 horas de que estallara el escándalo Negreira, también cerca el límite sobre el FC Barcelona, que ahora mismo lo último que ha vivido en lo deportivo es que ayer se tiraron miles de billetes en el estadio de San Mamés con una palabra mafia y que se le gritó al FC Barcelona en San Mamés a segunda. A Xavi no le gustó esto, lo dijo en la rueda de prensa y decía incluso el entrenador del Barça que se había sentido triste. En las últimas horas hemos conocido noticias de mucho calado, de mucha importancia en torno al caso Negreira. Por ejemplo, el silencio estruendoso del Real Madrid hasta el momento ya se ha acabado. El Real Madrid se ha posicionado. Primero dijo que tendría que esperar a lo que dijera la justicia y una vez que la fiscalía ya se ha personado, ha actuado, ha denunciado al FC Barcelona, lo siguiente que hizo el Real Madrid es posicionarse y la posición del Real Madrid es presentarse como acusación particular, es decir, no va a ir en el pelotón de clubes en los que va a estar secundado dentro de la liga, sino que quiere ir por fuera. Y también esa personación en la causa va a venir por parte del gobierno de España, del Consejo Superior de Deportes. Hay un montón de interrogantes abiertas y hay sospechas fundadas de que el caso Negreira podría ir cada vez siendo más grave, no sólo para los intereses del fútbol español, no sólo agrandando la mancha de sospecha de corrupción en el fútbol español, sino también dentro del FC Barcelona que podría saldarse con sanciones. Se había hablado al principio, lo dijo el primero el presidente de la liga, Javier Tebas, que el delito deportivo habría prescrito y que por lo tanto nada se podría hacer hablando de un hipotético descenso de categoría del FC Barcelona. Pero sí están habilitadas tanto la UEFA como la FIFA para tomar medidas disciplinarias contra el FC Barcelona. Se ha conocido uno de los artículos del código disciplinario de la UEFA por los cuales podría no invitar a la Champions de la próxima temporada al FC Barcelona. Hay que recordar que aunque van los cuatro primeros de la liga española, esta entrada a la Champions, a la máxima competición del fútbol mundial de clubes, tiene que ver con una invitación. Si la UEFA no cursa invitación al FC Barcelona, no podrían participar en la siguiente Champions y una de las razones que podría aducir la UEFA sería un daño reputacional por la actuación del Barça. De momento, lo más importante y lo más grave que ya está probado sigue siendo que el FC Barcelona pagó durante muchos años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Esto no tiene que demostrarlo nadie, esto no tiene que demostrarlo en juzgado. También hay otro hecho probado y es que durante la primera etapa de Joan Laporta al frente del FC Barcelona, esos pagos a Negreira no solo se eliminaron sino que se aumentaron. Será también el presidente del Barça el actual el que tenga que dar explicaciones de por qué le aumentó el sueldo a Enrique Negreira. El Barça siempre ha defendido la teoría de que Enrique Negreira, cuando entonces era vicepresidente de los árbitros, cobraba por elaborar informes arbitrales al FC Barcelona. Pero la sospecha se va enredando cada vez más porque ya no solo se está hablando de que el vicepresidente pagara o cobrara del FC Barcelona sino que se habla de que el vicepresidente a su vez de ese dinero que recibía del Barça le pagaba a alguien. ¿Pero a quién? Eso es algo que todavía no se sabe. De momento solo hay dos suposiciones. La acusación de la fiscalía que tendrá que probar en un procedimiento, si al final se abre por ejemplo juicio contra el FC Barcelona o contra Negreira, la fiscalía presupone, acusa al Barça de haber querido beneficiarse de un trato de favor a través del pago al vicepresidente de los árbitros. Es una sospecha. La otra, la sospecha de Hacienda viene por lo que decíamos al principio de este vídeo. Es decir, Hacienda sospecha ahora que Negreira retiró más de medio millón de euros, más de medio millón de euros, más de 500.000 euros en efectivo para pagar a alguien. Primero, ¿a quién o a quiénes? Y segundo, ¿por qué le pagó Negreira? ¿Le pagó a alguien de fuera del club? ¿Ese dinero se lo quedó él? ¿Ese dinero dónde está? Ese pago de más de siete millones de euros continuado a lo largo de los años, que está probado, está documentado, existe, pero existen además esas retiradas de efectivo en cajeros por valor de más de medio millón de euros. Y eso es lo que ahora mismo tendrá que dilucidar también. Es una pregunta para Negreira, seguramente no es una pregunta ahora para el Barça, porque quien retiró ese dinero en efectivo fue el ex vicepresidente de los árbitros. La portada para mí que resume lo que está pasando con el caso de Negreira es la de marca en el día de hoy. Acorralado es una palabra que define ahora mismo la situación del FC Barcelona. Acorralado por el Consejo Superior de Deportes, el gobierno de España se va a personar en la causa. Acorralado por su máximo rival y hasta ahora socio en la Superliga, porque de hecho Joan Laporta, nada más conocerse que el Real Madrid se iba a personar como acusación particular, Joan Laporta puso un tuit ayer diciendo se le está haciendo un daño reputacional al Barça. Ya están todos y en eso todos ya quiso meter al Real Madrid y además Hacienda sospecha. El Consejo se persona, el Real Madrid se persona, la Liga se persona y el Barça ahora tendrá que tratar de defenderse. La Fiscalía acusa, el Barça está en una situación muy complicada en lo deportivo y en lo institucional. Joan Laporta todavía no ha dado explicaciones en una rueda de prensa que prometió hacer, pero la tendrá que hacer y este asunto cada vez pinta peor para el FC Barcelona.